La compañía Vueling Airlines informa que su vuelo 2612 está retrasado debido a causas meteorológicas en el aeropuerto de destino. Dentro de los próximos 40 minutos les facilitaremos nueva información. La compañía Vueling Airlines informa que su vuelo 2612 está detenido debido a condiciones de weather en el aeropuerto de destino. Further información será presentada en 40 minutos.